Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora de hacerles un homenaje A la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos De mi estado de Sonora Las palmas del compabeto, su caballo en solo vino También su cuadra dorada con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos se me queda en el camino Nos vamos a la Caitento, con su cuacuel vomitado También la cuadra Chanito, con su lletana mamado La Sanora y su princesa Nunca se nos han olvidado Y esa cuadra, tus amigos, conocida donde quiera Con sus vieguas tan famosas La dama y la nopalera También con el tacubayo Como han ganado carreras La anciano y la capo dulce ¡Suscríbete al canal! La Londres es su consentida, esa cuadra sinaloense Tampoco no se me olvida Para mencionar a todas, más espacio necesito Nos vamos a Navojoa, porque el tiempo es muy cortito Ahí en la cuadra me viví Encontramos al Gancito